Pero mira, vamos en formación En formación a pegarle una paliza Eso desgraciado, toma, toma, puñetazo Venga, reventadle en la cabeza, coño Dios Este es el resumen de la batalla El resumen de la batalla Este es la cara de este Adiós Aguantad los golpes, mira, 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 que bonito Que bonitos los escudos, oye, los de las espadas Por favor, no adelantéis al de los escudos Aquí va el bárbaro Toma, le ha pegado un palo en la cabeza, uno se lo ha cargado Venga, vamos ahí, joder, tío Joder, pero para qué tenéis escudos Para qué coño tenéis escudos Es que son inútiles Venga, el de la espada, por favor, llega Se ha cargado uno, venga, liala Se ha cargado otro, vamos, vamos tú solo Venga, se ha cargado cuatro Se ha cargado a cinco Se ha cargado a seis ¡No! Oh, bueno Un buen guerrero que me sale Por Dios ¿Quién dará antes la batalla definitiva? Una batalla definitiva? Aquí no da a nadie O que llevo aquí media hora ¡Oh, sí, señor! En Legolas de nuestro ejército ¡Qué grande! Venga, venga, pero dispara ya ¡Hola! Venga, pero no te cargues la catapulta Eres tonto, tío Eres tonto ¡Cárgate a este! ¡Cuidado! ¡Cáñonazo en toda la boca! Cuidado No me digas que no lo ha matado No me digas que no lo ha matado ¡Este tío ha resistido un cañonazo! ¡No! ¡Mi cañón! ¡Por Dios! Mira, mira No, no, no Pero no, no corráis más No vayáis solos contra los escudos Por favor Ahí se ha caído uno Ha perdido su escudo ¡Ah, Dios! Venga, Dios mío Cuidado Cuidado No, no Venga, aquí quedan unos cuantos Con las espadas ¡Madre mía! ¡Este lo han trinchado! ¡Lo han trinchado! ¡Pobre hombre! ¡Ay, Dios mío! Venga ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Venga, aquí queda uno! ¡Aquí queda uno! Está repartiendo No, le van a dar un escudazo Lo han matado ¡Lo han matado! ¡Aquí ha vuelo a uno! ¡Madre mía! ¡Ha quedado! ¡Ay, Dios! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre trinchado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora ya! ¡Tengo dos! Revientalo, por favor Revientalo, compañero Tienes que sobrevivir Tienes que ganar Uno contra uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haced algo, por favor! ¡Dios! ¡Se van a tirar media hora y dando vueltas! ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Venga! ¡Haced algo! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Que llevo ya aquí cuatro horas Y no se acaban de... No se acaban de pelear ¡Vamos, por favor! Me voy a poner aquí en plano... Plano alto Así mola más Vemos el círculo Cómo rotan Porque llevan tres días Ahí rotando ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, compañero! ¡Pero haced algo! ¡Ay, Dios! ¿A qué... ¿Qué os apostáis? A que alguno tropieza Se cae y se muere Con algún cadáver Esto va a ser... ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se cae el mío! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se cae el mío! ¡Ja, Dios! Me voy a ir a hacer turismo A ver a la iglesia esta ¡Oh, mira! Unas tumbitas por aquí ¡Qué bonito esto, eh! ¡Oh, sí! Sí, sí Aquellos siguen allí Vale, siguen dando vueltas A ver por detrás ¡Oh, qué bonito! Esto tiene pinta de ser bastante antiguo, eh Arbolitos por aquí ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito el paisaje! ¡En serio! Aquellos siguen allí dando vueltas ¡Por favor! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¡Madre de Dios! ¡Por fin! ¡Joder! Que creo que al final Se ha resuelto todo Con un tropezón ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Encima ha ganado! ¡Menos mal! ¡A los nuevos gigantes! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! Esto es Shingeki no Kyojin ¡El ataque de los titanes! ¡Mira! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Dios mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya bombardeo! ¡El gigante ni se inmute! Aparte que está bailando Bailando ballet ¡Ja, ja! ¡Pero madre mía! ¿Y no se muere? ¿Es inmortal o qué? ¿Quién queda vivo? Solo quedan vivos Los gigantes Y las gallinas Y bueno Esto acaba siempre así Con los dos gigantes abrazados Y además una escena Bastante guarra Bastante cerda Sois unos gigantes Pervertidos Yo me voy Pa' mi casa Como ese señor Vámonos señor Vámonos pa' nuestra casa ¡Venga! Ganará uno ¡Vamos! ¡Sangre! Toma Y toma Y toma Pa' palo en la cabeza ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Así me gusta Lo ha dejado tieso Que resistan ¡Vamos carritos! ¡Ué! Antes de que disparen los cañones ¡Sí señor! Se han cargado a dos cañoneros Tío Los carros son la clave Este carro se ha quedado aquí Muy bien caballito Eres muy listo Quieres salvar tu vida Detrás de la piedra ¡Ay Dios! Este carro Ha arrasado con todo Ha arrasado con todo Este tío del carro Es el mejor ¡Hola! Ha hecho que se disparen entre sí Este tío del carro Se ha cargado al ejército entero Por favor Es el mejor No, no, no Joder Este caballo Queda solo él Queda solo él Y se ha cargado una poca de gente Solo falta un tío Caballito ¡Vamos! Cárgate ese tío Un tío contra un caballo ¿Quién ganará? No te caigas caballo ¡Vamos! ¡Arrasa! ¡No! Le ha cortado la cabeza Pero han muerto los dos ¡No! Tío Mi caballo Lo han decapitado Tío No Por favor Por favor Vamos barbarito, ha parado una flecha Ha parado dos flechas, ha parado tres flechas Ha parado cuatro flechas, ha parado cinco flechas Vamos, seis flechas Sí señor, sí señor Cortales, cortales Toma en toda la cabeza Oh, sí señor Mi barbarito Madre mía, mirad su escudo tío Ese hombre es el mejor Que par de bolingas que tiene Joder No te caigas, cuidado Ay Dios, ha girado Está, está el borde, está el límite No, no os caigáis No, mis vikingos Maldito gigante embaucador Ha hecho que se caigan No, vikingos No, gallina No, maldita sea Están cayendo más gente Pero esto que es El día de los suicidios Que viene el gigante también El gigante se apunta al suicidio Se apuntó Se ha caído Se ha caído Y ya no queda casi nadie No Gigante ¿Dónde está? Se ha suicidado Y sigue En el suicidio sigue cagando gallinas Y cagando tíos que cagan gallinas Y los tíos que cagan gallinas Siguen cagando gallinas Pero se va Se va al infinito Y va a morir Están cayendo hachas Oh, hemos ganado Los tíos quedan vivos Y la gallina Madre mía Que lluvia de gallinas Tres contra uno Toma Sí, señor Oye, ¿cómo que Blue Victory? ¿Cómo que Blue Victory? De un puñetazo Se ha cargado a tres personas No puede ser No puede ser Ese día es el mejor boxeador De la maldita historia Joder Es el mejor Mis paseantes vienen Vamos, carrito Y no le da a nadie, tío Me cago en... Venga, pégale un puñetazo Paseante, no No Madre mía Está poniendo ahí el pecho Hola Sí, señor Ha venido el caballo Y se los ha comido Madre mía Pero qué paseantes más valientes Eso está bien Dispárame Dispárame Que te vamos a reventar Lluvia de flechas Total Y se muere Madre mía Cómo mola Cómo mola Por Dios Quiero verlo otra vez Es que hasta se para No 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 Venga mis pequeños No sois tan buenos como lo aseguráis Pero también sois muy fuertes Pero no se paréis por favor ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Enfile a India para allá Estos son los que no quieren morir Pero ¿qué están haciendo? Por favor, esta gente es tonta Están bailando la conga, tío Están bailando todos la conga Aquí se ha hecho un nudo de espadas Se ha hecho un nudo de espadas ¡Eto! ¡Suelta el brazo! ¡Sácalo de aquí! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Me he quedado enganchado! Y están todos pegados ahí Es que son tontos Son tontos de remate, joder Son absolutamente imbéciles Están ahí como bailando ballet Todos juntos en una formación de ¡Uuuuuh! Pero no, lo que han hecho es unirse Están todos pegados Y vienen las gallinas Y pues claro, los matan a todos ¡Perfecto! ¡Hala! Y pues ganan ellos Muy bien Muy gracioso a todos ¡Estúpidos! Todos estos le meten una ondanada de tiros Y... ¡Venga, disparad! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahí, ahí! ¡A los huevillos! ¡A los huev...! ¡Madre mía! ¡Sí, señores! ¡Estos sí que son mismos queteros! ¡Y han tirado 8000 tiros a los huevos! ¿Cómo... ¿Cómo no lo van a matar? Contra la flecha roja de boxeadores ¡Ya! ¡Toma, puñetazo! ¡Toma, maldito! ¡Toma, toma, toma! ¡Oye, oye, oye! ¡Los azules están avanzando! ¡Madre mía! ¡Se tira encima de la gente y todo! ¡Pero esto qué es! ¡Los azules se están arrasando! ¡Pero sí el mismo número! ¡Madre mía! ¡Los rojos están ahí debajo de todos pegando! ¡Puñetazo! ¡Venga, venga! ¡Reventadlos! ¡Ay, Dios! ¡Los azules han metido una paliza! ¡Pero una paliza ha caído! ¡Un pobre rojo está aguantando! ¡No! ¡Ha caído! ¡No! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué hacen ellos dos solos? ¡Oh, Dios! ¡Tira! ¡Qué tira! ¡Oh, tira correos de Google! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Y aquí viene Donald Trump con las ametralladoras. ¡Conquistaré América! ¡Conquistaré el mundo! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ay, Dios! ¡Cómo mola! ¡En serio! ¡Hala! Ya se la ha cargado. Se la ha cargado y ha ganado la presidencia del país. Y se va a celebrarlo con su super flequillo. ¡Vamos, Donald Trump! ¡Celébralos! ¡Hala! Pero, pero, ¡bro no te suicides! ¡Está loco! ¡Está loco! Tienen los puñetazos ardiendo Y los ojos, toma, madre mía Vaya puñetazos se tienen que pegar Vamos a poner un super boxeador Mira, pero pegan a la velocidad de la luz Toma, toma, toma Toma, 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 toma Y se lo carga Tío, que violencia A ver que hace un boxeador Normal contra un super boxeador A ver cuanto durábamos Super boxeador Hola, Dios Lo ha reventado de un puñetazo, tío Se le ha quedado la mano enganchada en el culo Y se lo lleva Se lo lleva agarrado por los huevillos, tío Esto sí que es un super héroe Y lo demás son tonterías Hace sufrir a sus enemigos hasta el máximo nivel Y el otro lleva en los ojos En plan, aaaah, que dolor Dios Son extraterrestres Iros a vuestra casa, mi casa Teléfono Son como ETs, por Dios, que miedo de bichos Tenéis que dejar un montón de likes Por el nuevo mago oscuro Que mira allá Y los mata a todos Madre mía, tío Esto sí que es un super poder Joder, lo demás son tonterías Pero qué miedo da Y una vez Los ha matado a todos Con su poder Se va Se va Hacia el infinito Dios Pero los espartanos son demasiado poderosos Venga, seguid repartiendo Ay, Dios Ay, Dios Ya hemos muerto Ay, ahí va uno Pobrecito Van a ganar los espartanos Vamos, vamos, vamos Vamos, ninjas Mira como caen Madre mía Madre mía Madre mía Es que caen las líneas, tío Pero que los ninjas Oye Los ninjas están rotísimos Y aquí falta uno que es el capitán Toma en todo el cuello Dios Dos gigantones Contra esos poquitos maestros ninjas Vamos Madre mía Esto es Naruto aquí Dios Guerra de No, guerra no Lluvia De estrellas ninja Madre mía Madre mía Es que se ceban, eh Se ceban Se ceban Los han reventado los dos Toma, toma Madre mía El boxeador está jugando sucio Lo ha cogido en el aire Y está dándole puños En los huevos, tío Vamos Madre mía Este uno lo está queriendo levantar Otro le está pegando en el suelo Madre mía Oye, pero no metas la cabeza ahí ¿Por qué le metes la cara en el culo? Ay, este le está pegando los huevos, tío A ver quién gana Madre mía Empiezan a abrazarse Oh, bueno Esto es un baile de ballet Esto es precioso Por favor, nadie se está haciendo daño Mira cómo vuelan Oh, esto es maravilloso Ya podéis dejar un montón de likes Por los bailarines también Pero qué imagen más bonita ¿A dónde vais? A este se lo llevan del cuello Tú te vienes con nosotros, malditos Se van a enterar, se van a enterar tanto franco tirador y tanto rayo láser y tanta tontería Se me va a parar el ordenador No, 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 no Se me va a parar Toma ahí bomba Venga Madre mía Queda como un eso de gravedad Vamos mis vikingos cabeceadores Madre mía Con un rayazo matado Madre mía Pero Que con un rayazo matado 85 Pero ganamos el número Somos como las hormiguitas Reventadles Reventadles ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Victoria! ¡Ja, ja, ja! Venga Vamos a ponerlo a cámara lenta ¡Wa-cha! Madre Es en la cabeza Y ¡Wa! Madre mía Lo están Lo están inundando Pero sigue Sigue dando Madre Se escapa Se escapa Un montonazo de paseantes Vienen a por él Pero ¡Ya, ya! ¡Wa! Empieza a cortar esto Como un ametrallador aquí Como un montón de cuchillas ¡Ya! ¡Wa! Madre mía Cómo caen Cómo caen Mira ese Le va a dar en todo el cuerpo Y a ese En toda la cabeza Y a ese también lo raja Y Volvemos a activar la velocidad ¡Wa! ¡Dios! Venga Y empiezo ¡Madre mía! ¡Qué guay! Cómo mola Cómo vienen todos Tío Y aquí dejamos Y bueno Una vez Una vez acaban Se ponen a pegar puñetazos Tío Se le acaba la bomba de gravedad Y empiezan ¡Me cago! ¡Te reviento! ¡Toma! ¡Puñetazo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero aquí llegan los boxeadores De verdad ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Van a aparecer aquí tres Tres boxeadores Tres rings Salen volando Y aquí aparece el primero ¡Toma! ¡Madre! Y los matan en el aire Tío ¡Cómo mola esto! ¡Por Dios! ¡Toma! 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 ¡Los matan en el aire Antes de caer! Tenemos suficiente Vamos a ponernos aquí En la piel del gigante Y cuando disparen Vamos a intentar activar La cámara lenta ¡Me tiene ca- ¡Ooooh! ¡Dios! ¡Madre mía! Vaya Vaya potencia Y han matado A sus propios compañeros ¡Ooooh! ¡Ay Dios! A ver el rayo Este rayo Es el rayo del infierno El Kamehameha Infernal Por un millón De bimers Madre mía Si me está parando el juego Se me va a parar Vaya rayo Que va a salir aquí Venga Disparad ¡Dios! Madre 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 Mía Simplemente Alucinante ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué vuela? Oye esto ¿Lo han cambiado o qué? ¿Pero qué hace? Disparadle ¡Aaah! ¡Lo han matado! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno Si la oscuridad también Tiene un gran número Entonces Lo que pasa Es otra cosa Mira todos los ¡Ay Dios! ¡Madre mía! Salen Kamehamehas Pero no son suficientemente Poderosos Como para acabar Con la oscuridad Del mundo ¡Ay Dios mío! Y vienen aquí todos Y mueren Mueren Y mueren La oscuridad Vence Madre mía Que como mola esto ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! Vamos Tres Dos Uno ¡Destello final! ¡Madre mía! ¡Dios! Pero no ha durado nada Tío Vamos Vamos a poner aquí Esto ha sido increíble Vamos a poner Yo que sé Unos pocos de gigantes Por aquí El destello final También es poderosísimo Porque sale instantáneo Mira, mira, mira ¡Ya! ¡Dios mío! Y todos muertos Ya Esto es alucinante Nunce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!